Por aquí. Bueno, entonces, ahora sí les voy a compartir otra vez pantalla. Aquí. Bueno, entonces, como les comentaba, hoy trataremos el tema de competitividad y mejora de la calidad. Primero que todo, definiremos el término competitividad. ¿Qué es competitividad? La competitividad es la manera como una empresa o la capacidad que tiene una empresa para generar un producto o prestar un servicio de mejor manera que lo que lo hacen sus competidores. Lo que buscamos con la competitividad siempre, obviamente, es lograr la satisfacción del cliente. Entonces, la competitividad es como esa competencia que se establece entre las empresas por ganarse la satisfacción del cliente. ¿Ya? Entonces, la competitividad es ser reflejada precisamente en eso. La empresa que es más competitiva es aquella que logra una mejor satisfacción del cliente a un mejor precio. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en ese término de competitividad, pues, eso nos suena como a competencia, ¿no? Y precisamente es eso. La competitividad es esa competencia que hay entre mi empresa y las demás empresas de mi sector, las empresas que compiten con la mía, ¿ya? Para ver cuál empresa es la que entrega un mejor producto o un mejor servicio al cliente para ganarse esa satisfacción del cliente y, por lo tanto, abarcar un mayor mercado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el término de competitividad. Entonces, ¿cómo logramos que nuestra empresa sea más competitiva? Se es más competitivo cuando logramos ofrecer una mejor calidad a un bajo precio y con un buen servicio. Entonces, hay que mezclar esas tres cosas. La empresa debe lograr entregar un servicio con la mejor calidad, pero con un precio bajo y lograr garantizar un buen servicio. Entonces, aquí tenemos este esquema donde nos muestra que la satisfacción del cliente, que es en lo que se ve reflejada la competitividad de una empresa, como vimos en la diapositiva anterior, depende de tres factores críticos, ¿ya? Estos son los factores críticos que determinan la competitividad de una empresa y, por lo tanto, pues, la satisfacción del cliente. Entonces, ¿cuáles son esos factores críticos? Son la calidad del producto, la calidad en el servicio y el precio. ¿Sí? Esos son los factores críticos que determinan la competitividad de cualquier empresa. Calidad del producto, calidad en el servicio y el precio. Entonces, con relación a la calidad del producto, pues, incluimos todo lo que tiene que ver con el producto en sí mismo, como los atributos o las características que tiene ese producto, las características de diseño, las características que ponemos en el producto durante la fabricación. ¿Sí? Esos atributos. La tecnología, la funcionalidad, la durabilidad, el prestigio que tiene ese producto, la confiabilidad que entregamos con ese producto. Entonces, todas esas son características relacionadas con la calidad de nuestro producto, ¿no? Entonces, esto es bien importante y, pues, bueno, como ya hemos visto en las clases anteriores, pues, hay muchos aspectos que inciden en esa calidad del producto desde el diseño mismo, que tiene que ser un diseño basado en las necesidades del cliente, hasta, pues, pasando por la calidad de los materiales, la homogeneidad, la estandarización del proceso, la reducción de la variabilidad, etcétera, 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 para que logremos, pues, un producto con todas estas características. El otro factor crítico es la calidad en el servicio, calidad en el servicio. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante y es este primero que tenemos, que es el tiempo de entrega. El tiempo de entrega es el tiempo que transcurre entre que el cliente le hace un pedido a la empresa y que ese pedido o ese producto le llegue al cliente. ¿No? Y lo podemos ver, por ejemplo, pensemos en un restaurante. Entonces, ese tiempo de entrega es el tiempo que tarta, desde que usted se sienta allí en la mesa y llega al mesero y le dice, bueno, ¿qué va a comer? Le pasa la carta y usted hace el pedido, ¿sí? El pedido de lo que va a consumir en ese restaurante hasta el momento en que le sirven, ¿no? Ahí tenemos un tiempo de entrega. En algunos restaurantes este tiempo de entrega será muy largo y en otros será más corto. Entonces, eso depende de la eficiencia interna que tiene. Y lo mismo pasa en cualquier empresa, en una empresa que fabrique un producto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la empresa que hemos venido comentando desde el inicio del semestre, nuestra empresa de pulpas, de frutas concentradas, que está en pasto y que le vende a un cliente muy grande como Postobon. Entonces, supongamos que Postobon le hace unos pedidos de varios toneladas de fruta, de pulpa de fruta a esa empresa, ¿ya? Entonces, le pide, bueno, necesito una tonelada de pulpa de mora y una tonelada de pulpa de, qué sé yo, de maracuyá y dos toneladas de pulpa de mango, etc. Entonces, cuando la empresa que procesa las pulpas recibe ese pedido, pues tiene que empezar, desde allí empieza todo un proceso que está relacionado con la forma como está organizada la empresa. Entonces, claro, ¿qué es lo primero? Pues pensar en pedir las materias primas, ¿sí? La empresa tiene que solicitar las materias primas, las frutas, para procesar todo ese pedido, ¿no? Entonces, eso ya tiene que tenerlo arreglado. La empresa debe tener unos proveedores confiables que le pueden proporcionar esas materias primas y entregarlas a tiempo, etc. Y luego ya viene el proceso cuando llegan las materias primas. Entonces, cómo la empresa está organizada para, para que ese proceso lo puedan hacer bien y puedan entregar sus productos a tiempo. Entonces, este tiempo de entrega es un aspecto muy importante en la calidad del servicio, porque nuestros clientes, pues esperan que el producto les haya entregado en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, mi cliente, por ejemplo, Postobom, pues esperará recibir ese producto, ese pedido en un tiempo determinado, porque ellos también necesitan esa materia prima para cumplir con sus, con sus entregas, ¿no? Entonces, habrá un tiempo establecido para ello. Entonces, ese tiempo de entrega es muy importante y repito, ese tiempo de entrega en las empresas depende de qué tan bien esté organizada internamente la empresa y qué tan bien funcionen todas las cosas dentro de la empresa, ¿no? Bueno, viene a otras cosas dentro de la calidad del servicio. Está, por ejemplo, la flexibilidad en capacidad. ¿A qué se refiere flexibilidad en capacidad? Se refiere a que esa empresa, pues pueda tener la posibilidad de entregar pedidos pequeños o de entregar pedidos grandes, ¿ya? Que su capacidad productiva sea flexible, porque en un, por ejemplo, en un periodo, en un determinado pedido que le haga Postobom a la empresa de pulpas, pues puede que le pida en esta semana el pedido fue pequeño, pero puede que la próxima semana, dentro de 15 días, haga un pedido grande, porque se viene la época de Navidad, etcétera, y aumentan las ventas y entonces hace pedidos más grandes. Y ese cliente, pues todo, necesita que esta empresa de pulpas tenga la flexibilidad suficiente en capacidad para ser capaz de responder tanto a pedidos pequeños como a pedidos más grandes. La disponibilidad, ¿no? La disponibilidad del producto, eso está relacionado con la calidad del servicio. Entonces, cuando, cuando el producto está disponible en muchas más partes, es más fácil para el cliente acceder a ese producto, ¿no? Es el caso que comentábamos de, de la empresa Kuala con este producto Bonaise, que digamos gran parte del éxito de ese producto es la estrategia comercial y la distribución del producto. Que pusieran el producto en la calle, usted no lo tiene ni que ir a comprar a la tienda, usted se lo entrega, se lo encuentra por todos lados, ¿no? Entonces, esto de la disponibilidad del producto es muy importante, ya que la, que el cliente encuentre o tenga acceso fácilmente al producto que quiere comprar. Bueno, las actitudes y conductas, ¿no? En la calidad del servicio, ¿no? Actitudes y conductas, ¿no? La buena atención, el buen servicio, ¿no? Que se le presta al cliente. Las respuestas a la falla. Entonces, ¿cómo la empresa atiende las quejas del cliente? ¿Cómo la empresa atiende, por ejemplo, a una garantía por, por el, por un producto que, que no cumplió, que salió con defectos, con fallas, etcétera? Entonces, ¿cómo la empresa da respuesta a esas fallas o esas garantías o esas quejas que tienen los clientes? Todo eso tiene que ver con calidad del servicio. Y, bueno, también la asistencia técnica. Esto es muy importante, sobre todo en productos de tecnología, en equipos, máquinas, etcétera. Cuando uno compra un equipo, por ejemplo, para la empresa, pues uno quiere que el proveedor le brinde una buena asistencia técnica para la instalación, que si el equipo falló, entonces, en medio del proceso, entonces uno pueda llamarle, le den una asesoría, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede arreglar ese problema rápidamente para que su producción no se le detenga, etcétera, etcétera? Entonces, la asistencia técnica es otro aspecto muy importante dentro de calidad del servicio. Entonces, ya tenemos dos factores críticos relacionados con la competitividad de las empresas. Calidad del producto y calidad en el servicio. Y el tercer aspecto crítico es el precio, ¿no? El precio que finalmente tiene el producto, ¿no? El precio directo, los descuentos que podemos ofrecer por el número de unidades vendidas, los términos de pago. Esto es importante. Recuerden que si ustedes venden sus productos, por ejemplo, los productos agroindustriales, que a veces se venden en supermercados o usted se lo vende a un intermediario, a un distribuidor, a veces, pues resulta que a uno no le pagan, nunca le pagan de contado, sino que le pagan a 30, 50, 60, hasta 90 días. Y esto es, bueno, es parte del éxito que tienen las grandes superficies, los supermercados, porque trabajan con la plata de todos sus proveedores, ¿no? Entonces, los proveedores le entregan los productos, les llenan el supermercado, y el supermercado empieza a vender, empieza a recibir dinero, pero a los proveedores solamente le pagan por allá a los dos meses, o a los 40 días, 45, 60, 70, 80, hasta 90 días, ¿ya? Y uno está esperando que le llegue su chequecito y vaya y hace la fila toda una mañana para que le paguen y le dicen, no, qué pena, señor, esta semana no salió su cheque, vuelve a la semana entrante. Eso, pues para las microempresas es fatal, porque uno, claro, cuando uno entrega unos pedidos, uno ya ha hecho compra de materia prima, ha pagado servicios, ha pagado manovadora, etcétera, tiene un capital ahí, un inventario allá quieto, que no le pagan y uno necesita más dinero para seguir produciendo, ¿ya? Por eso es que es muy importante hacer un buen flujo de caja, ¿no? Porque mucho dinero que se le va quedando por ahí quieto en el camino, y entre más vende usted, más dinero tiene, digamos, quieto en inventarios de cuentas por cobrar, ¿no? Eso ya serían cuentas por cobrar, pero es dinero que está ahí, que está quieto, que usted no lo tiene en su bolsillo y que usted necesita conseguir más dinero para seguir comprando más materia prima y seguir funcionando en esa empresa. El valor promedio, bueno, valor promedio del producto comparado con los de la competencia, los costos del servicio por venta, esto también es muy importante, porque tiene que ver con el precio, porque entonces si yo compro un equipo para mi empresa, para mi agroindustria, compro un equipo a un proveedor, ¿ya? Y ese proveedor, pues bueno, me le da un precio, digamos, competitivo frente a las demás empresas, pero resulta que es que luego cuando yo necesito servicios de mantenimiento, etcétera, me cobra un montón, entonces pues ahí también viene el problema, ¿no? Entonces, pues pague un precio similar o quizás más bajo, pero luego me lo sacan por otro lado como costo de servicio por venta. Entonces, pues esto tiene que estar equilibrado también, pues para que la empresa sea competitiva. Recuerden que estamos hablando de competitividad, ¿ya? Y el cliente va a comparar todas estas cosas, estos tres factores críticos, ¿no? Entonces, para que nuestra empresa sea competitiva, debe ofrecer estos factores críticos de mejor manera que lo hacen las empresas de la competencia. Bueno, el margen de operación y los costos totales. Entonces, si recuerdan la historia de la calidad, antes se creía que la calidad, el precio y el tiempo de entrega eran objetivos antagónicos. ¿Qué quiere decir antagónico? Contrario, ¿cierto? Entonces, antes las empresas creían que si invertían en mejoramiento de su calidad, esas inversiones iban a hacer entonces que el precio final de su producto fuera más alto y también eso iba a aumentar los tiempos de entrega, ¿ya? Ese era lo que se pensaba anteriormente. No, es que eso nos va a salir muy caro, invertir en ese mejoramiento de la calidad, eso va a ser costoso, hay que cambiar esto, hay que capacitar a la gente, hay que invertir en esto otro y en esto otro y eso nos va a aumentar el precio de nuestro producto. Esa era la visión que tenían los directivos de antes cuando no conocían todo lo relacionado con la gestión de la calidad. Pero hoy día entonces se sabe que la calidad y la mejora de los procesos que influyen positivamente en esos tres factores, perdón, que la calidad mejora significativamente los diversos procesos e influye positivamente en los tres factores. Es decir, si mejoramos la calidad va a mejorar el precio, perdón, se van a reducir los costos internos de la empresa y por lo tanto podemos reducir el precio final de nuestro producto y también vamos a poder ofrecer un mejor servicio. Y ya les vamos a mostrar por qué pasa eso. Cuando tenemos mejor calidad, tenemos un mejor tiempo de entrega porque tenemos menos fallas, menos reprocesos, etc. Y vamos a poder tener un menor precio. Y esto lo demostró el señor Eduard Deming en algo que se llama... Bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero eso está ya demostrado por la mejora de la calidad en las empresas que cuando se mejora la calidad se mejoran los tiempos de entrega y se reducen finalmente los precios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos mala calidad hay una serie de consecuencias. Si una empresa tiene muy mala calidad hay una cantidad de problemas internos. Por ejemplo, reprocesos y retrasos. Cuando tenemos mala calidad entonces muchos de nuestros productos al final nos quedan mal hechos, no nos cumplen las especificaciones, etc. Y tenemos que reprocesarlos. Y eso nos genera retrasos. ¿Ya? Pagar para elaborar productos malos. Claro, porque es que cuando uno inspecciona un producto al final y se da cuenta que ese producto no cumple las especificaciones, que está fallando en algo, entonces ese producto ya está elaborado. Ese producto ya le hemos invertido el dinero de las materias primas, de todo el proceso, de la mano de obra, de los servicios públicos, todo ya se ha invertido y hemos gastado un montón de dinero en elaborar unos productos que finalmente no vamos a poder vender porque quedaron defectuosos. Esos productos entonces no van a poder salir al mercado. Si tenemos posibilidad, de pronto se pueden reprocesar, pero hay casos en que no. ¿Ya? Hay casos en que un producto no se puede reprocesar. ¿Sí ven? Y sobre todo en el caso de los productos alimenticios a veces es muy difícil que se pueda reprocesar. Si usted está procesando un producto alimenticio y al final usted lo... te hace todas las inspecciones del caso y encuentra que ese producto le quedó contaminado microbiológicamente, que el producto se le contaminó durante alguna etapa de su proceso y el producto tiene unos criterios microbiológicos que no permiten su salida al mercado, pues la empresa ya perdió todo ese lote de producción. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay forma de reprocesar. ¿Ya? Todo ese lote se perdió. Todo el dinero que ha invertido ahí se perdió. ¿Ya? Entonces eso cuesta. Cuando tenemos mala calidad entonces hay paros y fallas en el proceso. Paros y fallas. Fallos en facturación, en programación, en producción. ¿No? Que resulta que se paró la máquina tal por un problema de mal mantenimiento en medio del proceso. Uf, imagínese lo que eso significa. ¿Ya? Se nos quedó un producto en proceso ahí que se puede deteriorar. No sabemos cuánto tiempo se va a tardar en reparar la máquina. Que si es un repuesto que no lo tenemos. Que hay que traerlo de no sé dónde. Que mientras llega la empresa puede estar parada varios días. ¿Y eso cuánto cuesta? ¿No? Desperdicios. Tenemos, por ejemplo, bueno, espacios mal distribuidos, desperdicios de materiales, de materias primas. Todo el tema de tiempos y movimientos que no funcione bien. ¿No? Desperdicios de productos. Lo que les hablaba. Si hay un paro en el proceso, se nos va a perder un poco de materia prima que está ahí en proceso. O de producto en proceso, digamos. Una inspección excesiva para tratar de que los productos de mala calidad no salgan al mercado. Si nosotros sabemos de antemano que nuestro proceso arroja finalmente productos con defectos, productos disconformes, pues entonces tenemos que hacer una mayor inspección. La inspección tiene que ser más cuidadosa al final para revisar los productos y pues garantizar que los productos defectuosos no salgan al mercado. Entonces, entre más mala calidad tengamos en la empresa, más necesitamos hacer inspección al final. Más evaluación de los productos tenemos que hacer al final. Mientras que si nuestra calidad es muy buena, pues entonces la inspección final va a ser mucho más reducida. ¿Ya? Entonces, eso también cuesta. Mala calidad, más inspección y eso cuesta más. Más capacitación, instrucción y presiones a los trabajadores. ¿Ya? Si tenemos mala calidad, entonces, pues tenemos que estar viendo por dónde vienen los problemas y a veces si tienen que ver con el personal, entonces tenemos que invertir más en capacitación. Los supervisores están más ahí presionando a los trabajadores de por qué están haciendo las cosas mal. Cuando en realidad eso se ha demostrado que los problemas de calidad es muy bajo el porcentaje que tiene que ver con los trabajadores. O sea, que la culpa de los problemas sea de los trabajadores. Eso es un porcentaje muy bajo. Lo demás se debe a otras causas que están por fuera del alcance de los trabajadores de la empresa. Gastos por servicios de garantía y por devoluciones o reclamos. Pues claro, si nuestra empresa genera productos de mala calidad entonces y muchos de ellos salen al mercado porque no se alcanzan a detectar en la inspección, entonces, pues la empresa tiene que asumir más servicios de garantía, más devoluciones, más reclamos. ¿Ya? Y esto incluso en los mismos supermercados se ve. Si usted lleva su producto alimenticio a vender en el supermercado y si en el supermercado el producto, por ejemplo, se nota que un vaso de yogur por ejemplo se está inflando o el paquete de salchichas partió el vacío o el paquete de salchichas está tornándose de otro color, etcétera, todo eso lo retiran y se lo devuelven a usted como proveedor y no se lo pagan. ¿Ya? O si el cliente compra el producto y se lo lleva para su casa y después vuelve y lo trae al supermercado y dice, no, mire, esto me salió malo, esto está vinagre, no sé qué, pues al supermercado le vuelve el dinero al cliente pero el supermercado a su vez se lo cobra a su proveedor. Entonces, bueno, ahí la empresa que fabrica el producto es la que pierde. ¿Problemos con proveedores? Pues sí, se vienen esas disputas internas donde la empresa le echa la culpa al proveedor que porque su materia prima venía mal cuando en realidad puede que no sea así, puede que el problema sea dentro del mismo fabricante. Bueno, y finalmente todo esto en qué se refleja? En clientes insatisfechos y pérdidas de ventas. Entonces, miren, todo esto son consecuencias de cuando tenemos mala calidad en la empresa. Cuando hay mala calidad pasan todas estas cosas y quizás muchas más que no hemos puesto en este listado. Y todo esto en qué se refleja? Pues en clientes insatisfechos y si el cliente está insatisfecho, pues es un cliente que no compra más, es un cliente que perdemos, es un cliente que se va a comprar productos de la competencia nuestra. Ya, pero si queda insatisfecho, bueno, entonces dices, yo no vuelvo a comprar de esta marca a esta empresa, yo me cambio a otra. Entonces, vamos perdiendo el mercado. Problemas, diferencias y conflictos humanos en el interior de la empresa. En las empresas donde hay mala calidad, eso todo el mundo vive agarrado, hay una serie de conflictos porque los unos les echan la culpa a los otros. Acuérdense de que en la gestión de calidad total tiene que haber un trabajo de cooperación entre todas las áreas de la empresa, ya, con vistas a la satisfacción del cliente, al mejoramiento continuo, etcétera. Pero cuando hay mala calidad, pues entonces todos se vienen echando la culpa unos a otros y bueno, son los agarrones, los problemas, las diferencias, etcétera. Entonces, pues aquí tenemos esto como el resumen de lo que acabamos de ver. Cuando hay fallas y deficiencias, es decir, cuando hay mala calidad, pues lo que tenemos es todo esto, reprocesos, desperdicios, retrasos, paros, inspección excesiva, desorganización interna, problemas con problemas de clientes y conflictos humanos en el interior de la empresa. ¿Todo esto en qué se refleja? En más gastos. Todo ese listado de consecuencias de mala calidad que vimos ahora, todo eso se refleja en más gastos dentro de la empresa. ¿Ya? Porque si hay una parada en la producción por una máquina que falló, ¿qué pasa? Pues a los trabajadores hay que seguirles pagando. La materia prima que estaba en proceso y se deterioró, pues eso la perdemos. ¿Ya? Los productos cuando un lote al final queda mal, como les contaba ahora, con alguna contaminación microbiológica, eso se pierde y esos son más gastos dentro de la empresa. Cuando tenemos que hacer devoluciones, cuando tenemos que dar la garantía por un producto, arreglarlo, etcétera, cambiarlo, pues todo eso le cuesta a la empresa. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Al final eso hace que la empresa sea menos competitiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la empresa le está saliendo todo muy costoso, está teniendo muchos más gastos por todos esos problemas de calidad. No está pudiendo cumplir con tiempos, tiempos de entrega, etcétera, porque su proceso no funciona bien, porque tiene paros, fallas, etcétera. Todo eso se refleja en menos competitividad. Recuerden los tres factores críticos de la competitividad, ¿no? La calidad del producto, la calidad del servicio y el precio. Y cuando hay mala calidad, todo eso falla y por lo tanto la empresa es menos competitiva. Y aquí viene entonces lo que les decía. Edward Deming, en 1950, hablaba de la reacción en cadena producida por el mejoramiento de la calidad. Cuando mejoramos la calidad dentro de la empresa se produce una reacción en cadena que hace que todo mejore. Más o menos es lo que se refleja en este diagrama de flujo. Entonces, si se mejora, si hay un mejoramiento de la calidad, se mejora todo dentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Disminuyen los costos porque hay menos reprocesos, menos fallas, menos retrasos. Con lo que se utilizan mejor los materiales, las máquinas, los espacios y todo el recurso humano dentro de la empresa. Entre menos paradas en la producción tengamos, entre menos lotes nos salgan defectuosos, todo eso hace que los procesos sean mejores y haya menos desperdicio de recursos, ¿no? De materias primas, de todo lo que gastamos en horas hombre, en horas máquina, ¿ya? Entonces, todo se mejora y por lo tanto se mejora la productividad, logramos obtener más unidades de producto que podemos vender con los mismos recursos, ¿ya? Si tenemos menos defectuosos, entonces resulta que con la misma cantidad de material prima, con la misma cantidad de recursos que invertimos en la producción, logramos obtener más cantidad de producto que podemos vender y vender bien. Entonces, mejoramos la productividad, la empresa entonces se vuelve más competitiva en calidad y en precio porque todas esas fallas y problemas que vimos ahora que representan más gastos, pues todo eso se puede, se va a ver reflejado en el precio del producto. La empresa tiene que subir el precio para compensar todas esas consecuencias de la mala calidad que a la larga se reflejan en más gastos y por lo tanto el producto en una empresa que sea de mala calidad, el producto sale más costoso. si mejoramos la calidad la empresa se vuelve más competitiva porque logramos producir con mejor calidad y a un menor precio y por lo tanto bueno, pues la empresa genera más trabajo para todos sus empleados. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que este señor Edward Deming denominó la reacción en cadena producida por el mejoramiento de la calidad. Entonces, si se mejora la calidad se mejora todo dentro de la empresa. Es una reacción y recuerden ese término porque yo a veces lo he preguntado en las evaluaciones y esto siempre lo explico y luego en una evaluación me pregunto en qué consiste la reacción en cadena para el mejoramiento de la calidad y no saben en qué consiste. Pues es esto que les estoy mostrando aquí. Si se mejora la calidad pues se produce una reacción en cadena que hace que se aumente la productividad se reduzcan los precios y la empresa entonces pues sea más competitiva porque se resuelven todos esos problemas internos y entonces finalmente la empresa se vuelve más productiva más competitiva y puede vender con un mejor precio. Bueno, viene otro aspecto que es el análisis de competitividad. O sea, recuerden que la competitividad es cómo nuestra empresa logra hacer mejor las cosas que las demás empresas de la competencia. Entonces uno puede o las empresas deben hacer un análisis de cómo están frente a la competencia. entonces consiste en contrastar los indicadores de competitividad de la empresa frente a los de la competencia para responder interrogantes como los siguientes. ¿Cómo es la calidad de su producto y el servicio comparado con la de los competidores? Lo que tenemos en ese análisis de competitividad lo que buscamos es identificar cómo está la calidad de mi producto del producto de mi empresa y cómo está el servicio que yo presto en mi empresa comparado con mis competidores. ¿En qué se distingue su producto y servicio? O sea ¿Qué diferencia el producto mío y el servicio que yo ofrezco cómo lo diferencio de lo que hacen mis competidores? ¿En qué me distingo? ¿Cuáles son las ventajas competitivas a desarrollar o fortalecer? Entonces yo cuando yo hago este análisis de competitividad puedo identificar ventajas competitivas que puedo desarrollar o puedo fortalecer. ¿Cómo es el precio del producto y los términos de pago en comparación con la competencia? ¿Ya? En esto también yo hago el análisis bueno listo ¿Cómo? Y esto es normal y uno lo ve incluso en los supermercados a veces uno ve personas por ahí mirando los precios de los productos y anotando porque están haciendo un análisis de cómo está el precio del producto de una marca cualquiera comparado con los de la competencia ¿Ya? Para ver si o sea uno tiene que vender a un precio que sea competitivo que sea similar al precio de la competencia porque si no de una vez pues el cliente va descartando mi producto porque es muy caro a menos que yo tenga muchas diferencias muchas ventajas competitivas ¿Sí? Que mi marca sea mucho más reconocida que mi producto garantice una mucha mejor calidad etcétera y eso permite entonces que el cliente esté dispuesto a pagar un mayor precio Otra pregunta ¿Tiene calidad cumplimiento y flexibilidad en los tiempos de entrega? ¿Sí? O sea cuando yo me comparo frente a la competencia tengo que revisar si mi producto tiene la calidad igual o superior al de la competencia si mis tiempos de entrega son flexibles si yo logro cumplir con los tiempos de entrega etcétera ¿Sí? Entonces todo esto lo tengo que hacer en ese análisis de competitividad Aquí tenemos una tabla que no me voy a detener en ella pero esto es un digamos un ejemplo de cómo puedo hacer yo un análisis de competitividad ¿No? Pues veamos aquí unos criterios vemos unos criterios para para hacer ese análisis de competitividad ¿No? Por ejemplo vamos comparando la calidad el precio los términos de pago los tiempos de entrega de nuestra empresa frente a un competidor A y un competidor B No sé si alguien quiere intervenir es que como estoy compartiendo pantalla no estoy viendo el el chat No sé si si alguien tiene alguna duda Estoy yendo así un poco rápido porque como vamos a terminar a las 10 entonces pues en la siguiente clase podemos ya detenernos un poquito pero si alguien tiene alguna alguna interrogante lo lo escucho ¿No? Bueno ya vamos a terminar creo que me falta una o dos diapositivas y terminamos aquí porque recuerden que a las 10 tengo una una reunión entonces lo que les estaba mostrando aquí esta tabla es un ejemplo digamos sencillo de cómo yo hago un análisis de competitividad de mi empresa entonces tengo aquí una serie de criterios que yo los puedo calificar en una escala por ejemplo de 1 a 10 y voy calificando comparando cómo está nuestra empresa frente a 2 3 o bueno varios competidores yo puedo escoger por ejemplo los dos competidores más importantes que tiene mi empresa ¿Ya? Entonces yo puedo decir ah bueno mi empresa de pulpas de pasto listo ¿Quién es mi competencia? Ah yo tengo otro competidor aquí mismo en Nariño que es la empresa tal y tengo otro competidor muy importante en Cali que es la empresa tal y otro en Medellín que es la empresa tal yo debo conocer mi competencia y luego puedo hacer este análisis por ejemplo calidad ¿Cómo es la calidad de nuestra empresa frente a la calidad del competidor A y la del competidor B? ¿Cómo es la calidad del competidor A? Ah no es excelente tiene 10 puntos ¿Cómo es la calidad de mi competidor B? No ese sí no esa empresa hace un producto muy malo la calidad es muy mala entonces 4 puntos ¿Cómo está mi empresa? Bueno mi empresa está en 6 puntos o está en 8 o está en 10 igual que mi competidor A bueno lo que califique el precio ¿Cómo está mi precio con relación a mis competidores? Entonces mi empresa tiene qué sé yo un precio moderado ¿Cómo es el precio del competidor A? Ah es muy elevado entonces la calificación es baja porque el precio es elevado ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es baja? Pues porque aquí lo que buscamos es maximizar este puntaje total entonces si este criterio el precio está muy alto en esta empresa entonces la calificamos con poquitos puntos así como cuando la calidad es mala la calificamos con pocos puntos y el competidor ve en cuanto a precio como está bueno tiene un bajo precio entonces la calificación es alta porque su precio es bajo 8 puntos entonces esta empresa tiene mejor mejor precio que la mía por eso tiene más puntos en precio que mi empresa tiempos de entrega ¿Cómo está mi empresa? Dice ah tiempos de entrega largos 4 puntos una calificación baja ¿Cómo son los tiempos de entrega en mi competidor A? Uy le entrega muy rápidamente entonces tiene un buen puntaje 8 en mi competidor B ¿Cómo son sus tiempos de entrega? Muy largos entonces lo calificamos mal 4 puntos y así con los demás criterios ¿No? ¿Cómo es el servicio preventivo venta? ¿Cómo es la información que se entrega sobre el producto cuál es la diferenciación del producto ¿No? Si es cómo es su su originalidad o su innovación ¿No? Y pues finalmente pues se suman los puntajes ¿No? Recuerden que entre más puntos pues mejor entonces aquí sale que nuestra empresa tiene un puntaje de 48 sobre un total de 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y 8 y 8 ítems ¿Ya? 8 ítems si sacara 10 puntos en cada uno de los 8 ítems el máximo sería 80 entonces está sacando 48 puntos sobre 80 que sería el máximo que lograría si todo esto fuese excelente entonces aquí le da un porcentaje del 60% el competidor el competidor A le da un total de 56 puntos o sea que eso representa un 70% frente al máximo y el competidor B le da 28 puntos que representan 35% frente al máximo de manera que nuestra empresa está mejor que el competidor B pero está por debajo del competidor A ¿Ya? Es menos competitiva nuestra empresa que el competidor A ¿Listo? Entonces hay que ver en cuáles de estos aspectos se está fallando más y dónde es que hay que mejorar por ejemplo aquí en tiempos de entrega están muy largos entonces hay que mejorar en tiempos de entrega ¿Ya? Bueno y finalmente esta es la última diapositiva está este aspecto de los costos de la calidad Los costos de la calidad aquí hay una clasificación de los costos de la calidad entonces tenemos costos tenemos unos costos para asegurar la calidad y tenemos unos costos de no calidad que ya algo comentamos de ellos entonces tenemos costos para asegurar la calidad ¿Sí? Nosotros tenemos que asumir unos costos para asegurar la calidad y aquí los dividimos en dos en costos de prevención y en costos de evaluación entonces tenemos dentro de los costos de prevención tenemos todos aquellos que aquellas inversiones que asumimos para evitar y prevenir errores fallas y desviaciones ¿No? Todo lo que tiene que ver con prevención las inversiones que yo hago dentro de mi empresa para prevenir los errores y las fallas entonces todo lo que invierto en planeación de calidad en planeación de los procesos en control de los procesos en entrenamiento en capacitación todo eso que yo invierto allí son costos de calidad relacionados con la prevención ¿Sí? Para mejorar la calidad para evitar que se presenten los errores perdón y tenemos costos de evaluación lo que tiene que ver con medir con verificar con evaluar la calidad entonces por ejemplo los costos que yo asumo para hacer inspecciones pruebas ensayos lo que yo asumo para hacer esos ensayos de laboratorio para verificar la calidad final de mi producto para verificar la calidad inicial de las materias primas para mirar cómo están funcionando los procesos la higiene de los procesos etcétera las auditorías de calidad ¿No? Que yo formo unos especialistas como auditores de calidad y estoy continuamente revisando todo mi sistema de calidad dentro de mi empresa equipos de prueba y ensayos todo lo que yo tengo que comprar de equipos y hacerles mantenimiento y calibración y todo eso para estar midiendo evaluando la calidad entonces esos son costos de prevención y costos de evaluación y por este otro lado tenemos los costos de no calidad ¿Ya? Entonces tenemos costos de no calidad por fallas internas o sea ¿Qué pasa? Estos son digamos las consecuencias de la mala calidad que vimos hace un rato entonces eso es lo que se llama costos de no calidad son los costos que la empresa asume por tener mala calidad entonces por ejemplo costos por fallas internas originados por fallas defectos o incumplimiento de especificaciones lo que ya vimos desperdicio reprocesos reinspecciones reparaciones etcétera y los costos que asume la empresa cuando tiene mala calidad y entonces fallas externas por ejemplo los costos que asume la empresa por atención de las quejas del cliente por servicios de garantía del producto por las devoluciones por los costos de imagen la pérdida de imagen y la pérdida de ventas que tiene la empresa como consecuencia de la mala calidad castigos y penalizaciones incluso legales juicios demandas seguros todo eso son lo que se llama costos de no calidad los costos de no calidad son los costos que asume la empresa por hacer las cosas mal cuando hacemos las cosas mal dentro de la empresa estamos asumiendo un montón de costos y a la larga se ha comprobado que los costos de no calidad son más altos que los costos de prevenir y de evaluar o sea a la empresa le es mejor le es más rentable a la empresa invertir en calidad invertir en prevención en evaluación que no hacer nada porque si yo no hago nada para mejorar la calidad entonces igual asumo un montón de costos que son peores y terminan en pérdidas de ventas en pérdidas de clientes etcétera y por eso es que lo que vimos hace un rato cuando se mejora la calidad lo que vimos aquí en esta aquí terminamos cuando mejoramos la calidad tenemos mejor tiempo de entrega menor precio y logramos una mejor competitividad es decir si mejora la calidad del producto mejora la calidad del servicio podemos tener un menor tiempo de entrega y podemos ofrecer un producto con un menor precio bueno lo siento si fui muy rápido les pido el favor de que para la próxima clase del día jueves pues me me dejen las dudas para el día jueves podemos discutir esto como un poquito de más calma y bueno pues allí dejaríamos por hoy no sé si tienen alguna duda o comentario final porque ya ahora tengo que irme a una reunión entonces los escucho no sé si tengan dudas voy a suspender aquí la grabación no sé si si no sé si